Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1, Rock and Pop. 3.7 de la tarde, estás de regreso en Oh My Geek por Rock and Pop, el gran sonido. Y llegó el momento de hablar de una nueva moda que fue publicada en la mañana en nuestra web ohmygeek.net y la ha ido bastante bien, ha sido bastante comentada y de hecho un poco troleada quizás. Pero no por el concepto, o sea, no por la noticia en sí, sino por el concepto que tiene relación a las selfies. Pero en esta oportunidad estamos hablando de las Belfys. Se trata, gracias a la explosión de aplicaciones como Periscope o Meerkat, que son nuevas aplicaciones que recientemente, hace un par de semanas, fueron publicadas oficialmente, que sirven para realizar transmisiones en vivo desde un teléfono inteligente, desde una tableta. Y se están instaurando con esta moda de las Belfys, que se traduce definitivamente como un video selfie. O sea, le quitan la S y le colocan una B corta para llamarle Belfy. Lo importante es que hay que destacar que esto no es nada nuevo. Ya existían hace años aplicaciones como Quick o Ustream, que hacían exactamente lo mismo. Grabarse a uno mismo, o sea, grabarse a uno frente al teléfono y transmitir a través de, por supuesto, internet, lo que uno estaba haciendo, dónde estaba, que estaba, por ejemplo, cuestiones tan estontas como... O sea, estoy tomándome un chai latte, y se grababan en video y lo subían. Así son los videos selfie, puede ser lo más florero de mesa que pueda existir del mundo. Pero lamentablemente, aquí viene el dato crudo que quiero decirles. Los analistas de tecnología ven este año, 2015, como el inicio del consumo masivo de video en formato móvil. Y va directamente relacionado a la gente que tiene esa necesidad de transmitir videos online. Y de hecho, para el 2017, dicen que ya va a ser la transmisión de video una cuestión que va a dominar absolutamente el internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente empezó a utilizar estas aplicaciones como Periscope o MirCat, que ya están disponibles para que las puedas descargar y las puedas probar. Pero no todo es tan lindo en este mundo de las Belfys. ¿Por qué? Porque si bien tienen una buena calidad, se puede transmitir audio y video al mismo tiempo. O sea, mucho más complementaria que una fotografía estática. Lamentablemente, consumen mucho dato. Entonces, imagínate a alguien que tenga el plan de teléfono. Así, un plan normal. Que no pasan los 25 mil pesos, mucho menos, incluso 22 mil pesos. Se te va casi todos los datos. Solamente en ver lo que la gente está subiendo. Entonces, es muy importante que tengan en consideración que el tráfico mensual que tienen en sus teléfonos se los chupa esta aplicación. Como orilla de playa. Como Jean-Felip Cretó en fin de semana. Ojalá no esté escuchando a mi querido Jean-Felip. Así que tengan en consideración las Belfys. Pueden buscar la noticia. Nomadgeek.net está publicada. Están las aplicaciones también publicadas para que las conozcas. Entiéndase este concepto porque a partir, vuelvo a repetir, de este 2015, se van a empezar a comer a las selfies. Y es la nueva moda que la gente y los jóvenes van a empezar a utilizar. Ojo, se escribe con B corta. Con B larga, Belfy es otra cosa. ¿Sabes lo que es la Belfy con B larga? Son los autorretratos para mostrar las nalgas. Por ejemplo, King Kardashian o Sofía Vergara. Ahí sí, Jaime, Sofía Vergara, sí. Ellas son... Bueno, y Jen Selter también en Instagram. Son maestras de la Belfy pero con B larga. Así que cuidado con escribirlo mal. Es Belfy como video con B corta.